Jorge Lanata continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde ha permanecido por casi dos meses. A sus 63 años, el reconocido comunicador ha enfrentado episodios similares en el pasado, pero la situación actual es crítica, lo que ha generado tensiones dentro de su familia. El 23 de julio, se emitió un parte médico oficial que indicaba que Lanata se encontraba estable, con algunas mejoras leves. Sin embargo, desde entonces, ha habido un gran hermetismo en torno a su estado de salud, y se conoce poco sobre su evolución. En su programa de streaming por Bondi Live, Ángel Responde, Ángel Debrito se animó a decir lo que muchos evitaban mencionar. Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten, afirmó el periodista. Debrito, conocido por su sinceridad brutal, no dudó en compartir la información que recibió sobre Lanata. Está estable, sin cambios, en proceso de destete, o sea, sacándole la ventilación mecánica, lo cual es lo más difícil. Hay una leve mejoría y, obviamente, sigue en terapia, es un paciente crítico, como cualquiera que está en terapia, comentó mientras leía desde su dispositivo móvil. El periodista también quiso calmar a quienes se preocupan por el estado de salud del conductor de periodismo para todos. Mandan muchos bolazos, declaró con firmeza. Y añadió, me gusta aclararlo porque sé que hay mucha gente pendiente. Por otro lado, Debrito se mostró sorprendido por la escasa información brindada sobre Lanata en su propio programa de radio, Lanata sin filtro. Lo dije en Lam también, que en su propio programa no digan nada. Es decir, tienen tres horas diarias, un programa periodístico, uno de los más escuchados de la radio AM, y su público es el más interesado en saber. Me parece que no tienen sensibilidad con su público, que todos los días escucha a Jorge. El programa se llama Lanata sin filtro, concluyó Debrito con dureza. La situación de Jorge Lanata ha generado preocupación y tensión, tanto en su entorno cercano como en el público. Mientras su estado sigue siendo delicado, la falta de información clara y oportuna ha dado lugar a rumores y especulaciones. Ángel Debrito, fiel a su estilo, ha expuesto esta realidad y cuestionado la falta de transparencia en torno a la salud de una figura tan relevante como Lanata. Acá me mandan novedades de Jorge Lanata y su estado de salud, que siempre es un misterio, ¿no? Hay muy pocas partes y muy poca información. Nadie de su familia quiere hablar. Pero lo que me dicen del italiano es que está estable. Yo voy preguntando cada dos o tres días a ver si hay alguna evolución. Está estable, sin fiebre. Sigue ventilado con menor requerimiento de oxígeno. O sea, la trasquetomía funcionó, que era por eso lo hicieron, ¿no? Es para tratar de empezar a sacar la ventilación automática. Así que, bueno, va funcionando. Sigue ventilado con menor requerimiento de oxígeno por la trasquetomía. Dice, el destete del ventilador es lento, pero no hubo cambios desde la última parte. Y algo importante es que no hay falla renal, que es uno de los grandes problemas que tiene Jorge en su salud. Cada tanto le bajan la sedación y setean el ventilador distinto para ver si hay respiración espontánea. Cuando se agota, lo vuelven a aumentar la sedación y bla, bla, bla. Así es el proceso. Él está trasplantado, ¿no? De su riñón. Sí, sí. ¿Y tiene más trasplantes? No, no. Es el único que tiene. La exmujer, ¿no? Le había dado un riñón. Había sido tripartito. Un cambio, me parece, ¿no? Sí. De a tres. Tres personas. Sí. Jorge me lo contó en una nota que había incluso hablado con la madre del chico del riñón. Bueno, contó toda la historia, pero era de tres. Era uno de los primeros que se hacían en la Argentina. Tiene un nombre específico, no me acuerdo cómo es. No es triangular, pero como si fuera triangular. Así que, bueno, estas son las novedades que hay con respecto a Jorge.